Pero, ¿qué hacen tantas personas en un mismo sitio hablando sin parar? Pues vengo buscando relaciones nuevas. Hacer contactos nuevos. Pues sobre todo es contacto. Buscan su media naranja, su media naranja en los negocios. Es Avespeed Networking, otro modo de hacer contactos empresariales siguiendo la misma fórmula del speed dating, aquellas citas rápidas entre personas que hicieron furor hace unos años. Como es normal, hay que reinventarse en todos los sentidos y esto es una fórmula que encontramos cómoda para conocer a mucha gente. Sí, sí, sí. Aquí son citas de otro tipo, pero también muy interesantes. Tan interesantes como para atraer a un centenar de empresarios sevillanos ávidos de negocio. Tan solo tienen un minuto y medio para exponer la actividad de su empresa y cuando oyen esto... ...tienen que cambiar de pareja y vuelta a empezar. El movimiento es abrigo, bolso, tarjeta. No tropezones de tanto moverse. Siempre te puedes encontrar alguno que tarde mucho, que te quite tu tiempo. Porque aquí el tiempo es oro y también las tarjetas. Me he quedado sin tarjeta, desde hace tanto contacto. Es un tesoro, un tesoro. De aquí algo se puede llevar. Pues algo sí que se llevan porque la tasa de éxito en estos encuentros es de un 30%. Las relaciones fructifican tanto en nuevos clientes como en proveedores y lo más interesante, en el nacimiento de nuevas líneas de negocio.